¡Alegría! ¡Y a tu nombre! Cristo es mi amigo que está para mi ser La luna de camino Es mi vida y mi destino Desde nada te dejo Cristo es mi amigo que está para mi ser La luna de camino Es mi vida y mi destino Desde nada te dejo Desde nada te dejo Desde nada te dejo